Bueno, si fuese cierto, estos datos no dirían lo que están diciendo. Por otro lado, que hay una cosa maravillosa, dice María Jesús Montero. Hemos dado 30.000 millones. No, 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 no. Ustedes no. Bueno, punto uno son 27.000. Punto dos no lo han dado ustedes. Son los fondos que vienen de Europa. Punto tres, la ejecución está en el 20-25%. Entonces, ni 30, ni 27, ni nada que se le parezca. Y repito, que no era dinero suyo. Que era dinero remitido desde la Unión Europea a los fondos Next Generation para ayudar a las empresas. Y además, ni tan siquiera lo han repartido. Que están en un reparto del 20-25% de lo del año pasado. O sea, pero ¿qué nos están contando? Vámonos a la realidad. El dinero que están extrayendo, robando, de los bolsillos de los contribuyentes. ¿Lo han incrementado en plena crisis? ¿Sí o no? ¿Lo están incrementando en pleno disparo de la inflación? ¿Sí o no? Es muy sencillo. Y lo están haciendo, como dicen ellos. No, no. Vamos a los poderosos. ¿Desde cuándo los poderosos son el núcleo potente de recaudación en el IRPF y en el impuesto sobre el valor añadido? O sea, el IRPF y el impuesto sobre el valor añadido se nutre. El impuesto sobre el valor añadido de los consumidores finales. Es decir, todos nosotros. Y el IRPF, 80-85% de las capas medias. Punto final. Ergo, lo que sale aquí es el robo al que se le está sometiendo en mitad de esta crisis, en mitad de esta hiperinflación, por parte del Gobierno a la población española. Punto final. Y vámonos a los datos. De enero a junio. Son los datos oficiales de la Agencia Tributaria. Anda, que no los conoce María Jesús Montero. De Pachi López ya tengo mis dudas. Que esto de mirarse datos ya es una cosa que le sobrepasa. De enero a junio, ingresos totales. ¿Vale? Año 22, año 21. ¿Cuántos había recaudado hasta este momento, que son los datos de junio? Es decir, durante medio año, 39.000 millones. ¿Cuánto es lo que se ha recaudado este año con toda la hiperinflación? 44.948. ¿Vale? Disparó de un 15,2%. No estaba mal. Y con ingresos homogéneos de un 15,8%. Es decir, han elevado la recaudación y la obtención de fondos de los españoles a través del IRPF en plena crisis brutal y con los precios disparándose un 15%. Pero no podemos decir que se están forrando y no podemos decir que nos están robando. Que no lo podemos decir 500 millones de veces. Nos vamos al IVA. ¿Vale? La misma comparativa. Ingresos totales año 22, año 21. Durante medio año de enero a junio. En el año pasado 33.996. Este año 40.989. Disparo nada más y nada menos que de un 20,6% y en homogéneos de un 22%. Repito. A todos los españoles les están sacando de los bolsillos en plena crisis y con una hiperinflación nada más y nada menos que forrándose con el alza de los precios más de un 20% de lo que pagaban ya el año pasado. Que no podemos decir que se están forrando. Que no podemos decir que nos están robando. Repito. 500 veces. Y esta es la cifra total contando todo el resto de impuestos. De 90.000 millones a más de 107.000. Y dicen que no nos están robando. Que no. ¿Y esto cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Cómo le llamamos? Escudo social, asistencia social, gobierno socialista comunista, comunista socialista. O como dice Pachi López, el gobierno más justo de toda la época que él conoce. ¿Más justo? Justos nos han dejado los bolsillos. Pero justos, justos, justos. Jesús Ángel.